Bien, bien, seguimos con la transmisión en vivo aquí pues en la plaza principal de nuestro distrito de Carbomayo. Hoy pues homenajeando, dando honores al patrón Santiago Apóstol. Quien lleva por nombre pues nuestra querida iglesia, ¿no? Aquí ya están pues con la gran vestimenta de pues de Enrico Santiago. Así que ahorita se están brindando un calichito, una cervecita para que puedan tomar respectivamente pues la calentura que corresponde, ¿no? Para matar este fridecito. Bien, nuestro Carbomayo también pues no está tan soleado que digamos el día de hoy. Pero pues van a brindarse y poder calentar el cuerpecito. Así que ya están al compás de la orquesta, al sonido de los ricos guaylas el día de hoy. Todavía la gente está triste, está triste, está triste. Ahí están, ahí está la mamilla. Hola mami, Rocío, qué hermosa la Rocía, todavía ahí están. La hijita pues del señor Walter y la señora Rosa. ¡Ay, Sanquesto! Pechito, 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 pechito. Así se baila el Carbomayo. ¡Qué lindo, qué lindo! Cadera, 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 cadera. Cintura, cintura, cintura. ¡Qué bonito, qué bonito! Eso es Carbomayo, así se baila el Carbomayo. ¡Vamos, mamita! ¡Eso es la mamita, mamita! ¡Qué bonita se baila la mamita! Acá ya no hay diferencia de edad, todos bailamos. ¡Vamos, mamita! Ahí está, alegre. Esmaltó su vestuario. Estaba cerrado la tienda, ¿no? Ahí está. Muy buenos días, caballero. Ahí está. Como Santiago Apóstol está puesto su sombrero. ¡Gracias! Ahí está. Mila, querida Mila. Hasta con todo Iguagua baila, ¿ves? Con todo Iguagua. Ahí está, Mila. Ahí está nuestro gran amigo Wilber Torres Canna Vilca. Ahí está. Él también ha sido correspondiente al mayordomo. ¿En qué año has hecho mayordomía este, señor Wilber? 2016. 2016. ¡Ay, ya sabe ya bailar, ya! Ahí está su frutita y toda su manzanita ahí. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Vamos, Wilber! ¡Barrandita! Ahí está nuestra gran amiga. ¡Vamos! ¡No estés triste! ¡No está tu esposo! ¡Más baila, pues! Ahí está. Ahí están los profesores. Profesora Elsa, muy buenos días. Profesora Elsa. Ahí está. ¡Wow! No lo conozco a este jovencito. No lo conozco. Ahí va un turista. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Simpático también, ¿no? Por cierto. Ajá. Falta, pues, la frutita. Se ha comido, se ha comido. Estaba de hambre. Ahí está la tía Vicky. Ahí está la tía Vicky. Muy bonita la tía Vicky. Ahí está nuestro tío. Mishi, ya, pero ya no hay ni sumishi, ya. No hay nada. No hay chupro, no hay nada. Ya, repeladito. Hielo, la caída. Ahí están nuestros grandes amigos. Nuestros grandes paisanos Carbomay. ¡Preciosa, qué bonito! ¡Vamos bailando, mamá! ¡Eso! ¡Eso, mamita! ¡Dale! ¡Eso, mamacita linda, preciosa! ¡Cómo se baila Carbomayo! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Gira, gira, gira! ¡Eso, dale! ¡Alta la mano! ¡Alta la mano! ¡Alta la mano, mamita! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Muy bien! ¡Qué bonita la bonita! ¡Ahí está nuestro tío Bringo! ¡Qué bonita nuestro tío Bringo! ¡Eso, tío Bringo! ¡Vamos, tío Bringo! ¡Ahí está nuestra tía también al posadito! ¡Eso, tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Como Shally! ¡Como Shally, tía! ¡Como Shally! ¡Como Wachak, tía! ¡Ahí está! ¡Vamos, tía Gina! ¡Ahí está nuestra Gina, Campos! ¡Ahí está! ¿Quién no ha comido su ceviche de la tía Gina? ¿Quién no ha probado con su canchita? ¡Qué rico en la pista! Ella puede preparar su cevichito bien rico, bien rico, estilo Calguamayo ¡Vamos, tía! ¡Está con frío! ¡Saca el frío, Petrilla! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Manito! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar contigo, mamita! ¡Eso! ¡Acá nuestro compadre está triste! ¡¿Por qué estás triste, Petrillo? ¡Acá está la orquesta! ¡Ahí está! ¡Bríndate, mamá! ¡Bríndate! ¡Ahorita le asaltamos al calichero, ya! ¡Ahí están nuestros grandes amigos, paisanos, compadres! Que, pues, el día de hoy, ya se están brindando Muy alegre, muy feliz ¡Salud, Jessica Sancho Ticlavil, que solito te tomas, solito te bailas! ¡Ay, está bien! ¡Gracias, gracias! ¡Salud, salud para todos! ¡Salud, Juan Cayo! Ella también, de Huancaina, también ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Se acotía! Ya ves, tenía sed sangre, ya ves, miren ¡Ja, ja, ja, ja! Al que canta, al que habla, se le seca la garganta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mantenimiento! ¡Mantenimiento! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahí estamos coberturando, pues, el día de hoy! Veintitrés de julio dos mil veinticuatro Aquí, en la plaza principal Estamos acompañando, pues, al señor Walter Morales Y también a su digna esposa, la señora Rocío El día de hoy, cumpliendo esta fervor Esta festividad, en honor a Santiago Apóstol De nuestro distrito de Cargo Amaya Ahí está, la orquesta también se está brindando Para que puedan seguir aleitando Todo correspondiente, pues, al Santiago En breves momentos, quizás, ya comienza también Ya la ofrenda Así que, vamos a retornar Queridos amigos del Facebook De todos los seguidores de Sandra Arias Estudio Digital Solange No te pierdas las transmisiones el día de hoy ¡Muchísimas gracias! Allá vamos a saludar Un saludito a Miriam Cayupe Chávez Costa Lapita Tío Max Arias Y tía Elsa Chávez Siempre con la bendición de Diosito Muchísimas gracias Manden sus saluditos cuando estamos en transmisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!